Bien, os habéis planteado alguna vez que no hubieras crecido donde lo habéis hecho Con esas leyes y esos sistemas Que algo hubiera cambiado, tan solo una cosa por mínima que fuera Luis Oclavone, Marilyn Flow, Alpericidad, con DJ Pared No te criaste con bomba ni tiro, sin comba ni ruido, sin padres ni amigos No te criaste con bomba ni tiro, sin comba ni ruido, sin padres ni amigos No te criaste con bomba ni tiro, sin comba ni ruido, sin padres ni amigos No te criaste con bomba ni tiro, sin comba ni ruido, sin padres ni amigos Dime cuando vamos a luchar, porque estamos callados, porque todo no está igual Miramos pa' otro lado y nos ponemos a rezar Dime te hace falta perder una pierna, vivir una guerra, ver morir a tu familia pa' pensar Poder despierta ya, la tierra está llorando, está gritando, está enfadada Siento rabia porque sé que sola no lo había logrado Sé que falta más cojones y más ovarios pa' ganar y destruir a este sistema Que no tiene dormido, cada vez importa menos lo que le pasa al vecino Si todo lo has tenido, no has pasado hambre y el amor has conocido Niños van descalzos sin abrigo, con falta de ilusión y de cariño Una mirada triste, una infancia destruida, una vida sin chiste, un camino sin salida El mundo se desangra, tiene demasiada No te criaste con bomba ni tiro, sin comba ni ruido, sin padres ni amigos No te criaste con bomba ni tiro, sin comba ni ruido, sin padres ni amigos Hemos crecido sin violencia, con un plato caliente en la mesa Pero cansados, que si estado, que si guerra, que si alteza Hemos jugado, hemos silbado, hemos reído, hemos llorado Pero siempre había una mano pa' agarrarnos Hemos tenido suerte y no sabemos valorarlo Unos zapatos nuevos y unos padres pa' mi mano Tu familia te quiera o no, también están ahí Desangro de la calle, quien no tiene la opción de elegir La caída te distingue por tu forma de ser Crecer rodeado de pengue, tú eliges lo que ver Cuando estoy cerca del fin de mi vida, no sabré No esperes que llegue el día de volverte a caer, ve Vamos buscando paz, un lugar donde soñar Nadie nace con maldad Niños y niñas que nunca pudieron jugar No se dan, el amor a lo demás Dime cuando vamos a la cara Pa' misiles de ti llenar a la humanidad No te criaste, con la cabeza llena de puro desastre Ni con el miedo de que vengan a retarte Ni la comida que no llega construyendo más fronteras Por tu tono de piel puedan despreciarte Con un ejército que va a descuartizarte O con vergüenza por todo lo que no luchaste Con un sistema que te acuna una vacuna Que damos una confortuna pero sin agua potable Ni tiro, sin comba, ni ruido, sin padre, ni amigo No te criaste con bomba Ni tiro, sin comba, ni ruido, sin padre, ni amigo No te clase con bomba, ni ruido, sin punto No te padre, sin Warrior con Acts las mald